muy buenas es que haría nos vamos a hacer la misión de la coronada dentada tenemos que hablar ya con la legada ricky a la afuera de como banjón muy bien y los nombres tiene cojones es en life vamos para allá y veis 28 ya y medio que guapo esto venía esta figurita venía con la versión coleccionista verdad la cara del todo la cara 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 bueno pues vamos a hablar con ella para que voy desarmado tío estaba recuperando las armas y eso llevo dos más voy a ir con ella sí contamos con el factor sorpresa disponte avanzar estoy listo señora doble que tan a escuchar legionarios los capas de la tormenta han venido aquí por la misma razón que nosotros mira estoy bailando pero no permitiremos que se haga con ella ahora va a sacar las armas manzai que llegó el primero para putos arquitos arquitos a mí largo hombre pero no te la es cobarde la ley por la espalda y a doble tocada bestial no pues no pues pero dónde vais tío que por arriba yo creo que era probado entonces probado que se sale venga hombre no desde luego venga coño si te estoy esperando a que termine de charlar que esto no es una peluquería para que te detengas hombre bueno estoy pidiendo pequeños cortes porque es que si no a ver que tenemos por aquí tío es que no sé por qué me molesto en saquear si siempre encuentro basura tío que que ha matado éste va para que parte 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 no hagan nada no hagan pero qué puñeta me da un asco que me pase estas cosas tío me disparan con flechas de acero me las quedo y se me quita la mía momento de demostrar lo que es por el interior polla coño estate quieto no hagáis nada joder no me van a dejar fuera tío si me quito el largo por qué no se quita la flecha hombre si a la que le estoy dando no veo nada tío es que como se ponen en medio no les veo a por lo de a vosotros anda yo me pongo una y una aquí no hay nada si si déjalos ahí la puerta está atacando por otro lado esa es la salida voy a hablar ahí atrás porque lo que hace es molestar hola que te cuentas tío pero no huyas coño toma ya ahí está aumentado 88 a ver una cosa que me han dicho que si las armas aumentan según pues sí es lo que yo tenía pensado aumenta las armas según tu habilidad a una mano o dos manos y tu habilidad en herrería como la tengo en leyenda pues de 89 creo que quitaba 88 ahora quita 90 pero éste sigue quitando sin todo no sé por qué vamos a recargarla prefiero que estén insignificantes ahí y ahí mi espada quiero mi katana mejor que no chupa nada quieto ah vale era una una yo creía que era un saquito de monedita si si bla 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 yo solo sé que aquí hay un tío a la mierda alguien más le arranca una tetilla yo 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 quito 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 para para el carro a ver tú que tienes por aquí el último baile de no sé qué me lo llevo creo que es el único que tengo puta mierda un cofre vacío de los buenos y vacío venga 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 que me adelantan que esto es una carrera que no quiero que me quiten enemigos por aquí nada ten cuidado uy qué miedo si vas con un arco cabrón toma ya tocada aló como es tío el el de este este que saltaba 100.000 aquí les por aquí colegas me adelanto os dejo atrás decirme si queréis que traiga otras misiones creo que voy a traer también a la misión de reclutar a los nuevos miembros de los cuchillas no sé cómo será a ver se han muerto tal y como han entrado muerto se meten en una mamorra donde están llenas de de draud de esto y este caminando aquí está tranquilo con el arma de ser fundada a ver es fundada que diga quita de mi vista y a consaltar sangre ahí che che dónde vas tío bueno casi me das pero bueno bueno qué coño me ha dado un poquito che de combatada cero tío si todavía tengo la que me dieron de carrera blanca nada me esperas y todo qué bien coño hostia falta una garra no me joda necesito hay hostia garra de ébano qué bueno qué bueno he cogido todas las garras de mi casa porque ya estaba harto de que se caieran garras de mafí de rubí de zafiro de ébano y la garra de dorada a ver ébano tío pero qué pero qué ponte recta hombre lo visto pájaro dragoncito a ver lo visto pájaro dragon me llaman al whatsapp se abre si ok vamos no hay nada entonces para que hacerse en la cámara si no hay nada coco hay alguien voy a poner el otro lado para la tráctica cuando te vas a abrir venga auxiliar haz lo mejor que sabes intenta encontrar la forma de irse solo hay esta entrada no te vaya a abrir mientras que yo estoy arriba eh que soy unos puñeteros bueno bueno he dado tal vergüenza este choque oh la salida es una salida vaya hombre es choquerín el que me está hablando lo que tenemos por aquí basura todo basura ah mira aquí está el tirador bueno voy a pegar un pequeño corte mientras cae le digo que estoy grabando jeje bueno pues ya hemos vuelto y se ha abierto ¿no? mira 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 oh espérate espérate tírate aquí que hay tres chupalas todo ahí no puñetera que casi te mató capitana que como hombre no sé a lo mejor te vas a matar y te quito la armadura pero si te matas se acaba la misión ¿no? ven perro mira mira como cobarde cobarde chiquito de la plazera fuera ya tranquilo tranquilo soldado que te entusiasmas demasiado vamos allá la crista vamos 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 quitaros del medio tío que no me hagas estorbada puñetera eso está tapado nada oh levanta levanta señor nórdico levántate no es hora de dormir tío que te levantes coño los otros que se los carguen ellos yo te mato a ti tanta boni tanta polla mira pues todavía no lo habéis matado anda quitaros del medio anda yo te quitéis del medio hombre que guapada macho pero esta era del dragón ligero ¿no? ni idea me la llevo como encima la tengo que entregar la corona serais puñetero no no pero antes me la pongo tú fuera de mi trono fuera de mi trono he dicho tío que pesas más que la hostia con la puta armadura nórdica no me puedo sentar en serio ahora la de ébano vaya puta de hambre me quería sentar bueno vosotros vais ya ¿no? adiós mira mira que cabrón lo tenía aquí escondido me habéis dicho que alguno tenéis la ganzúa ya infinita pero bueno yo es que tampoco he subido mucho de robo no sé cómo subirlo rápido lo tengo el 18 todavía si me sabéis algún truquillo no sé robar tal vez eh palabra tal vez robar a tu compañera mil veces tiempo arreglantizado magia grito en cual en cual ah esta es nueva gira el tiempo y ordena que obedezca a mi entre el mundo que te rodea pero no sé ah va lo típico te para el tiempo vale amigo y ahora por donde yo voy a sacar las armas porque así sale un poco la cámara me gusta guau eh aquí ponía algo de activar activar su apota de antorcha ah bueno no creo que era otra cosa bueno la salida es por aquí así que yo no sé lo que están haciendo los otros pero yo me piro por aquí vale lo sabía esa es la salida pero voy a pegar un pequeño corte y voy a volver atrás a ver esto se tiene que abrir y por lo que estoy viendo aquí a la derecha tiene un de estos de jaja jaja me llevo las joyas a ver que topamos aquí se querían que yo me iba a olvidar de esto abre venga que te pego una hostia más vale que merezca la pena más vale que merezca la pena bueno por oro merece la pena no está mal no está mal vale un dineral vale un dineral vale una mierda vale una mierda epale ya había visto ya la palanca a ver hostia que esto es para cerrar no para abrir creía que era para desactivar la trampa pero bueno menos mal que no me ha dado eh que te pasa tío bueno pues pego otro pequeño corte mientras que salgo de aquí bueno recordáis la puerta de abajo pues la he abierto con la canzúa estaba muy difícil y a ver que tenemos por aquí dos saquitos de monedas que bueno no está mal y vaya de alquimia drástico me lo llevo bueno pues no ha estado mal ahora vamos para entregar la corona bueno pues ya estamos aquí en soledad y vamos a entregar la corona espero que luego lo pueda robar o algo porque sería guapo para mis vídeos de jar supremo ponérmela aunque tendría que volver a grabar la escena de sentado que fue costó un poquito y bueno estás aquí tomándote una birra será que abro pronto derrocaremos a Ulfric de Ventan gran trabajo soldado debo admitirlo tenía dudas de su existencia has tenido problemas nada que no pudiera manejar no es lo que quiero oír recibiré el informe completo de la ley necesito a alguien en quien pueda confiar para entregar un mensaje de gran importancia al Jarl Valgruf de Carrera Blanca yo mismo sabemos de buena tinta que Ulfric ha reunido hombres suficientes para atacar la ciudad de Carrera Blanca el Jarl no obstante rechaza la ayuda de la legión oh esta es la misión esa tan famosa debería convencerlo cuidado soldado porque estos documentos contienen información muy delicada dirigida exclusivamente a los ojos del Jarl vale oído cocina bueno gente hasta aquí esta misión y nada el entregar mensajes sería otra tal vez la grave también o tal vez no depende de como os guste esta y nada más like favorito como siempre comentad y nos vemos en Carrera Blanca jejeje creí que iba a decir que era y no venga chao amigos chao amigos